...que diera con la clave ha costado muchos años. Ha costado, ha costado, sí. Ha costado muchísimo. Y no había forma de poder crear un equipo que fuera fiable, que pudiera estar ahí arriba. Y bueno, pues al final se ha conseguido y esto es lo que hay que disfrutar. Y de hacer, de subir y de hacer otro equipo que pueda estar siempre ahí arriba. Que acabara un entrenador que empezaba la temporada, que acabara también, costaba. Lo consiguió Lolo Escobar de aquella manera también. Y de hecho esta temporada arrancaba con Lolo Escobar abandonando el barco casi en pretemporada. Ya con el verano, las vacaciones pasadas, lo que trastopó un poco los planes. Y ahí apareció la figura de Rubén Torrecilla. Y al final, pues mira, cuando parece que la temporada empieza a regular, puede acabar bien también. Efectivamente. Y aparte pues la confianza que depositaron en él. Ya han visto que es un chico que es trabajador, que está con el equipo. Y que es bueno que podía llevar el equipo hacia adelante. En homenaje también a los más históricos. Saber qué dicen, porque estos sí que han sufrido. Estos sí que han sufrido muchísimo. Estos sí que han sufrido muchísimo. ¡Gracias! Que vieron a un glorioso Hércules de primera división y que veían cómo estaba en cuarta categoría y también los más jóvenes que no habían visto ni siquiera un ascenso. Pero no sé qué duele más, pero yo creo que los que han visto a Hércules triunfar en primera tienen que tener el corazón en un día como hoy viendo cómo surge de las tenienzas después de todos estos años. A ver qué dice el técnico del Hércules, Rubén Torrecilla, uno de los grandes protagonistas y de los emblemas de esta plantilla que ha conseguido el ascenso. En primer lugar, afición a la Macarlas, pues nosotros hemos, creo que, hecho un grupo de especialidad. A mí se mostraba a España y al mundo, que es una parte de la teoría del fútbol. Se comprende que el técnico de la linda es un campo de fútbol y ves también, eso es el presidente. Aplausos. Y los jugadores también le aprecian mucho al vuelo de Torrecilla. Se nota que hay una unión total entre el cuerpo técnico y el entrenador, en este caso la cabeza con los jugadores.